Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfoyos Quiro Hurtado. Para hoy, lunes 4 de marzo de 2024, cable operando normalmente, energía normal, acueducto normal, catenal normal. Las lluvias han sido muy suaves, así que no han presentado deslizamientos ni de borde quebradas. La temperatura en este momento es de 26 grados centígrados, comienza a picar, comienza a calentar. Hoy es lunes 4 de marzo de 2024, iniciando otra semana más acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé, con la bandera más alta y grande de Colombia, que está en el mirador de Yohama, Siloé. En este informe de riesgo que nos dice que las quebradas están en secuencia natural, el río Cañarolejo igual, y obviamente como ustedes observan, el cable operando de forma normal, hoy 4 de marzo de 2024. Esperemos pues que el día, a diferencia de Bogotá que está lloviendo mucho, pues no vaya a llover tanto como en Bogotá, porque también causa inconvenientes, aunque ya ha refrescado, la temperatura está agradable el fin de semana. De fútbol se pudo jugar tranquilamente, y hoy a lunes la comunidad se ha levantado a sus lugares de trabajo y a sus lugares de escuela. Si lo voy a decir, y también yo, si lo voy a decir en el Facebook, en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, de Tocayo Espino Hortado, desde el Parque de la Orqueta, acá en la parte baja de la Cuna 20 de Santiago de Cali, más conocido como la Montaña Mágica de Sino. Continuamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, de Tocayo Espino Hortado, ahí la gente subiendo los materiales de construcción. Seguimos pues en este informe de riesgo desde el Parque de la Orqueta, acá en la avenida los cerros. Hoy, lunes 4 de marzo de 2024, temperatura 26 grados centígrados, la gente sigue llevando sus materiales de construcción, gradas arriba. Así se construye la loma de Siloé. Por estas gradas no sube, sino la mano, el cuerpo, las piernas de los seres humanos y los caballos cargueros de Siloé. Ahí van subiendo la arena hacia, para seguir construyendo en la loma de Siloé. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Tocayo Espino Hortado, pero aquí sí que ninguno da. Seguiremos el nomás video por ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy. Y en caso de que el guay se pretraiga el riesgo físico o algún incendio, haremos un informe especial para todos ustedes. ¿Qué va Toto? ¡Toto! ¡Toto!